¿Qué más cracks? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Juan Diego Jones y en el video del día de hoy, y aprovechando que estoy aquí en la ciudad de Nueva York he decidido venir a la tienda de V&H para mostrarles las mejores cámaras para empezar en la fotografía en este año 2022 y aprovechando por supuesto que estamos en el fin de semana de Black Friday y vamos a encontrar muy buenos precios o bueno, eso es lo que espero porque también quiero comprar algunas cositas este video lo acostumbro a hacer anualmente, así que si todavía no han visto las anteriores ediciones se las dejaré por aquí arriba para que vayan y los vean y si todavía no saben qué es V&H, debo decirles que es una de las tiendas de fotografía más importantes del mundo si es que no es la más importante, y aquí voy a encontrar de todo productos audiovisuales como lo son cámaras, lentes, drones, tecnología en general para todo el sector audiovisual así que si ustedes están por acá o han venido a la ciudad de Nueva York no olviden pasarse por esa tienda porque estoy seguro que van a encontrar lo que ustedes quieran para fotografía antes de comenzar quiero decirles que este video está patrocinado por Zyro así que no siendo más muchachos, comencemos listo muchachos, en este momento ya entré a la tienda así que quiero antes de mostrarles las cámaras hacer un recorrido para que vean todo lo que nos podemos encontrar por acá aquí hay unas salas de edición donde podemos ver cómo funcionan muchos de sus productos hay consolas de edición, monitores, miren por ejemplo este monitor, está precioso esto es de lo que tanto ustedes me preguntan y son los monitores para edición así que vamos a ver el precio el mío es una referencia similar a esta, aunque no la encuentro acá se los dejaré en la descripción de igual manera y estos monitores son bastante interesantes ya que al ser ultra wide podemos dividir la pantalla en varias secciones y de esta manera poder trabajar de una manera mucho más eficiente por ejemplo yo cuando estoy editando, hablo Premiere acá, Lightroom acá, Photoshop acá y de esta forma pues puedo editar de una manera más sencilla, más rápida y con muy buenos resultados este lo recomiendo 100%, es una versión superior al mío aunque tiene un costo bastante alto, $1.596 dólares muchachos este de acá está mucho más asequible, está en $687 dólares y seguro que van a tener una gran máquina para poder editar todas sus cosas recomendadísimo 100%, me encantan esos monitores aquí podemos encontrarnos los mouse, de hecho este es el que yo tengo también podemos encontrarnos maletas y esto de verdad, esto es muy práctico, creo que lo más probable es que en unos momentos yo venga a esta sección porque si necesito maletas miren por ejemplo estas para viajar y llevar su equipo fotográfico de manera segura son súper importantes si a ustedes les gusta el tema de viajar y de llevar sus equipos eso va a ser de mucha utilidad audio, micrófonos aquí hay muchos de los micrófonos que yo suelo recomendar para creación de contenido en redes sociales como por ejemplo si ustedes tienen un canal de YouTube si les gustaría empezar en todo este tema acá hay un micrófono que es practiquísimo que yo lo recomiendo que es este el Rode Video Mic Go es pequeño, práctico tiene una buena calidad de audio de hecho yo tengo el siguiente que es el Rode Video Mic Solito pero bueno, se darán cuenta la cantidad de micrófonos que podemos encontrarnos todos estos siempre van a ser de mucha utilidad y van a poder utilizar y llevar el que a ustedes más les guste y al que se adapte más a sus necesidades como creadores de contenido aquí también nos encontramos micrófonos de solapa que suelen ser muy prácticos y ahí pueden ver sus precios es una tienda bastante concurrida y como se dan cuenta hoy por ser Black Friday todo el mundo está viniendo para ver que está en descuento y aprovecharlos acá nos encontramos en el área de luces todo esto es luces de cine, de televisión miren todo esto esto de aquí es bastante interesante vamos a poder poner nuestro producto aquí en la bandejita y lo vamos a poner a girar y de esta manera vamos a hacer tomas bastante buenas con nuestro producto en movimiento son cositas interesantes que venden acá estos son los triggers para controlar los flashes externamente yo tengo este pero para Sony uno de estos es miren esto de acá es muy interesante y es que todas las cosas que compran las mandan desde el segundo piso a través de estos rieles y de esta manera llegan de una vez a ser facturados es bastante interesante y como se dan cuenta esta tienda piensa en todo antes de continuar quiero hablarles del patrocinador de este video que es Zyro y si todavía no conocen Zyro debo decirles que es una plataforma donde ustedes van a poder hacer páginas web de una manera súper rápida súper sencilla con soporte 24-7 y lo mejor de todo esto es que va a ser súper económico quiero mostrarles lo fácil que es hacer nuestro portafolio fotográfico en una página web simplemente seleccionamos una plantilla yo escogí estas de fotografía cambiamos textos agregamos fotos y listo podemos agregar galerías si necesitamos y hasta una tienda virtual es así de fácil y aprovechando el Black Friday y el Cyber Monday quiero darles mi código con hasta el 88% de descuento en cualquier plan anual más 3 meses gratis y eso no es todo porque también les van a dar un año completamente gratis de su dominio personalizado así que ya saben muchachos el código está apareciendo acá y aquí abajo en la cajita de descripción estará el link para que vayan ya con esto no tienen excusa para que puedan hacer su página web y su portafolio fotográfico realidad ya viendo todo esto me voy a subir y voy a mostrarles la sección de cámaras para que vean todo lo que hay lo primero que nos encontramos al subir al segundo piso es la sección de usados y una vitrinita acá que se las quiero mostrar que es la sección de museo así que quiero que vean esto primero miren son cámaras viejísimas y aquí nos encontramos una ficha técnica desde cuando fueron producidas hasta cuando vamos a ver cuál es la más vieja de acá esta es de 1954 a 1959 como se dan cuenta están en perfecto estado esto es museo la parte de museo de aquí de la tienda ¿tiene eso? ¿ah? es increíble esta es demasiado vieja te produjo de 1912 a 1973 que cámaras tan increíbles algo interesante para que pasen a ver cuando estén acá y como les digo esta es la sección de usados así que acompáñenme y les muestro todo lo que hay acá me encuentro con una cámara mamilla 645 esta es una cámara de medio formato y siempre la he querido pero quiero que vean el precio aunque sea usada cuesta 10 mil dólares 10 mil dólares bastante costosa pero vale la pena algún día la tendré miren también nos encontramos con todo esto ópticas miren esa Leica todo esto como les digo se encuentra en excelente estado como quisiera comprarla miren esta vale 17 mil dólares esa Leica 17 mil dólares todos estos son productos que se encuentran en excelente estado y si ustedes se meten a la página lo más probable es que le envíen a algunas de estas que están viendo en estos momentos listo muchachos ahora sí ya me encuentro en la zona de fotografía en la zona de cámaras ya modernas así que quiero mostrarles las opciones que hay acá como saben también hay de todo de todas las marcas así que miremos la primera marca de la cual les quiero hablar es de Lumix y acá me encuentro como se dan cuenta en la sección de Lumix quiero mostrarles las cámaras tan increíbles que vamos a encontrarnos acá aquí hay de todo esta es la G9 una cámara increíble la GH5 esta de aquí es la GX85 también súper buenas pero yo les quiero recomendar tres cámaras Lumix con las cuales yo empezaría en estos momentos en la fotografía bueno para el año 2022 que son estas tres la primera es esta la Lumix G100 es una cámara ideal no sólo para fotografía sino también para video tiene una calidad que respecto a su precio es bastante buena un sensor micro 4 tercios de 20.3 megapíxeles si ustedes no conocen esto debo decirles que el sensor micro 4 tercios suele ser un sensor mucho más pequeño que el sensor habitual que nosotros vemos que es APS-C en la mayoría de cámaras de gama inicial este sensor de micro 4 tercios es manejado comúnmente por cámaras como Lumix y como Olympus entre otras que también suelen manejar este tipo de sensores como se dan cuenta es demasiado pequeña tiene un display abatible que ya les mostraré miren es por así decirlo una hermana más pequeña de la Lumix G7 y también tiene una mejor calidad en fotografía esta cámara la recomiendo si a ustedes les gusta la creación de contenido también para redes sociales y también el tema de video tiene un video increíble graba en 4K 30 cuadros también tiene la opción de fotografía en 4K que suele tener este tipo de cámaras así que esta es mi primera recomendada la Lumix G100 miren aquí está como es la infraestructura de la cámara GH5S es maravilloso como se ve todo acá nos encontramos cámaras muchísimo más robustas esta es la GX9 también me encanta son cámaras muy fuertes pensadas también para un público mucho más exigente que si ustedes están en este video probablemente aún no lo sean pero con el tiempo van a querer una pequeña como estas la Lumix S1R es una cámara que vale 4.597 dólares muchachos bastante costosa pero lo vale es una bestia la segunda cámara la cual me gustaría recomendarles es esta que precisamente yo tengo esta misma la Lumix G7 una cámara ideal para empezar en la fotografía miren tiene un precio de 597 dólares igual que la Lumix G100 nos vamos a encontrar con un sensor de 16 megapíxeles también un sensor de micro 4 tercios esta también graba en 4K debo decirles que en cuanto a fotografía se compara con una cámara de gama inicial como por ejemplo la Nikon D3500 pero en su video si suele ser superior y lo podría comparar con cámaras de gama mucho más alta y creo que es muy buena más que todo por este precio que nos encontramos acá y aquí ya me encuentro con la cámara que yo compraría de la marca Lumix que es esta la Lumix G85 esta cámara ya es otro nivel y creo que es la mejor opción para empezar en la fotografía si cuesta un poco más de dinero que las anteriores pero realmente creo que vale la pena es una cámara sellada contra el clima al igual que su lente su lente también está sellado para cualquier condición un poco más pensada para un público más exigente y yo realmente preferiría poner 100 dólares más que es lo que vale respecto a las otras 100 dólares más y me compraría esta cámara afuera está haciendo mucho frío pero aquí dentro de la tienda ya ahora sí empiezo a sentir un poquito de calor y ya me encuentro en la sección de Nikon y ahora quiero mostrarles todas las cámaras que hay de Nikon y las que yo les recomendaría hay una que es mi favorita en especial para empezar en la fotografía pero bueno primero vamos a ver las de gama alta que son pues obviamente mucho más llamativas y son estas de acá las nuevas la nueva serie de Nikon esta es la Z5 tiene un precio de 1300 dólares casi es una cámara hermosa y aquí para allá va subiendo el precio esta es la Z6 de 2000 casi 200 dólares estas son las de la gama anterior estas salieron hace unos dos años y las nuevas Nikon las que salieron el año pasado son estas la Nikon Z6 II que aquí la tienen al revés es divina esta cámara mirenla esta me encanta es preciosa la Z7 que también es de la anterior generación y la Z7 II esta es mi favorita y solo vale 3596 dólares yo ya la utilicé y debo decirles que la calidad en cuanto a video y en cuanto a fotografía es absurda esta es la cámara que yo recomiendo para empezar con Nikon y es la Nikon Z50 aunque si debo decir que es un poquito costosa porque cuesta casi mil dólares también debo decirles que tiene una calidad fotográfica increíble una ergonomía increíble es una cámara con 24.4 megapíxeles grabación de video en 4K tiene 209 puntos de enfoque el único punto negativo que yo le daría a esta cámara es la batería ya que no le dura mucho le dura 300 disparos así que si se deciden por esta cámara lo único que les recomendaría es que se compren una pila adicional ya con eso van a solucionar lastimosamente no le dura mucho la batería pero bueno podemos solucionarlo comprando más pilas la siguiente cámara de la cual les voy a hablar es de la Nikon ZF-C y esto quiero que sepan que es como una edición especial en este top está como una edición especial y en sí la marca la sacó como una edición especial ya que si se dan cuenta su aspecto es completamente vintage es una cámara con un aspecto como si fuera de los años 70 con el logo antiguo de Nikon y su calidad va a ser increíblemente buena es una cámara muy parecida a la Nikon Z50 de la cual les acabo de hablar pero el atractivo realmente está en su estética es un poco más costosa que la Z50 ya que esta cámara vale 100 dólares más pero realmente valen la pena yo lo pagaría por tener una cámara así de buena que se viera así de bien y por supuesto que tenga las mismas funciones que la Z50 ya con eso me doy por bien servido y realmente la compraría ya me encuentro en el estante de Sony debo decirles que esta es mi marca favorita de cámaras pues como se dan cuenta todas mis cámaras son de la marca Sony y hay varias opciones pero la mayoría son de gama alta así que les voy a recomendar las más básicas las que son más económicas para que ustedes puedan empezar en la fotografía con este tipo de cámaras así que vámonos con las nominadas respecto a calidad-precio solo que hay bastantes personas vamos a esperar un poquito hasta que se desocupe y ahí si me acerco para mostrarles las cámaras mientras tanto les voy a mostrar otras opciones que tiene Sony que ya suelen ser un poco más costosas y aquí nos encontramos la Sony A7C que de hecho es la cámara con la cual estoy grabando este video esta es mi segunda cámara yo tengo la Sony A7III y la Sony A7C y con la A7C suelo grabar todo lo que es video me enfoqué en esta cámara en video porque tiene un display abatible tiene 24.2 megapíxeles un sensor full frame es una cámara que sí ya vale un poco más pero si ustedes tienen mucho más presupuesto y están pensando en comprarse su primera cámara no descarten estas opciones como la Sony A7C que de hecho es una cámara increíblemente buena yo la compré pensando que iba a ser mi segunda cámara mi segundo cuerpo pero ahora y debo confesarles que la uso más que mi Sony A7III porque tiene muchísimas más prestaciones más tecnología aunque tenga la misma calidad de imagen siento que el enfoque es mucho más rápido el video tiene un color que disfruto más así que es una buena opción se las recomiendo tiene un valor de 1798 dólares si compramos solo el cuerpo pero si la compramos con el lente de kit que pues también la idea es que sea muy compacta y muy práctica vamos a encontrarnos con 2098 dólares este lente aunque no es tan luminoso me parece que es demasiado bueno para esta cámara por su tamaño así que lo recomiendo también muchachos aquí está mi otra cámara la Sony A7III esta viene con el lente de kit y tiene un valor de 2000 dólares es una excelente opción también ya no son cámaras iniciales son cámaras profesionales pero me gusta mostrarles esto para que ustedes vayan viendo todo el tipo y toda la gama de cámaras que ustedes van a poder encontrar en el mercado y que por supuesto cubran sus necesidades como fotógrafos y videógrafos ya en este momento me encuentro con las cámaras que les quería recomendar y son dos de Sony son dos una que es más económica y la otra si suele ser un poquito más cara pero no hay mucha diferencia ya se van a dar cuenta la primera es la Sony A6100 una cámara con una calidad de imagen en fotografía increíble y de video igual una gran velocidad al momento de enfocar que esto es como algo que define mucho la marca la inicial la gama de entrada es la 6100 que es la primera cámara que vamos a encontrar de Sony y es muy parecida a la 6400 ambas tienen un display abatible lo único es que la batería de la 6100 no va a ser de las de larga duración como ya la posee la 6400 y tampoco va a tener estabilización de imagen es necesaria una estabilización de imagen hay personas a las que les gusta en mi caso me encanta que mi cámara tenga estabilización de imagen así que si yo fuera el que fuera a escoger la cámara me pasaría preferiblemente a la 6400 que siento que es una cámara mucho más completa pero dependiendo de su presupuesto y de sus necesidades la 6100 no la encontramos en 848 dólares y viene con el lente 16 50 milímetros es esta que estamos viendo en este momento y aquí podemos encontrar la Sony A6400 y esta si es solo el cuerpo y lo vamos a tener en 898 dólares muchachos llegamos a la marca favorita de muchos que es Canon y Canon como ustedes saben es una marca que tiene muchísimas opciones creo que es la marca que más opciones tiene para gama inicial hay cámaras DSLR hay cámaras mirrorless aquí van a encontrar lo que ustedes necesiten yo les voy a mostrar dos de las opciones que yo más suelo recomendar para las personas que están empezando y son las siguientes la primera es la Canon M50 Mark II que es esta pequeñita que tengo acá en color blanco y debo decirles que esta es una cámara increíble muy parecida a su antecesora la M50 Mark I bueno la M50 sola aunque en esta cámara mejoraron mucho el enfoque ya que la M50 aunque tenía un buen enfoque le costaba un poco en algunas situaciones tiene el sistema de enfoque dual pixel de Canon que es un sistema de enfoque certerísimo bastante rápido muy bueno graba en 4K a 30 y también tiene la opción de grabar videos verticalmente para las personas que les gusta todo el tema de redes sociales como por ejemplo para grabar para Instagram para TikTok y este tipo de cosas es una cámara que les recomiendo 100% sus puntos débiles como siempre en este tipo de cámaras es la batería ya que no les dura mucho pero lo podemos solucionar con una batería adicional y listo ¿qué les parece el diseño en blanco? ¿la comprarían? a mí me parece que se ve bastante bien así que díganme ustedes en la cajita de comentarios si les gusta y tiene un precio con el lente de kit 1545 de 699 dólares como siempre les digo este precio puede variar dependiendo del país en el que ustedes la encuentren pero aquí en V&H está a este precio la siguiente cámara de la cual les voy a hablar es de la Canon M6 Mark II la hermana mayor de la cámara de la cual les acabo de hablar de la M50 Mark II lo único diferente en cuanto a su estética es que no tiene visor toca comprarle un accesorio de visor pero realmente y les voy a decir la verdad yo últimamente en mi cámara la Sony A7C no utilizo mucho el visor así que creo que que se lo hayan quitado es una buena elección para meter muchas más características en un cuerpo tan pequeño esta cámara tiene 32 megapíxeles los cuales nos van a dar una imagen mucho más grande de lo que las anteriores cámaras es una cámara APS-C quiero mostrarles sus características tiene un precio de 1099 dólares yo sé que es un poquito más cara pero vale la pena la calidad que he visto de esta cámara es absurda y se compara mucho con la D90 ya que es una cámara muy parecida en cuanto a sus características pero esta es en un cuerpo súper súper reducido así que creo que esta sería una excelente opción en Canon si ustedes tienen el presupuesto yo la verdad me la compraría la cámara adicional de la cual les voy a hablar es algo que yo compraría realmente si fuera usuario de Canon y es la Canon EOS RP una cámara con prestaciones muy similares a la M50 Mark II pero esta es full frame y lo mejor de todo esto va a ser el precio en la cual no la vamos a encontrar que va a ser de 1200 dólares algo demasiado económico para ser una cámara full frame así que si de todas estas opciones que les mostré en este video estaban buscando algo mejor pero que fuera económico les recomiendo esa cámara sin dudarlo por el simple hecho de que tiene un sensor mucho más grande recuerden también que al tener un sensor más grande las ópticas van a ser más costosas pero su trabajo va a empezar a ser mucho más sólido con una cámara así yo realmente cuando tenía mi cámara APS obviamente que hacía fotos sí aprendí pero cuando me pasé a mi primera cámara full frame fue cuando realmente empecé a hacer buenas fotos no les estoy diciendo de que necesiten una cámara full frame para hacerlas ustedes las pueden hacer hasta con el celular pero en mi experiencia así fue como que empecé a tener una mayor visión de la fotografía con una mayor cantidad de ópticas y una mejor calidad también recuerden que hay muchas más marcas ¿no? yo no me las sé todas no les hablo tanto de Olympus ni de Pentax es porque jamás he trabajado con una de ellas mientras que sí he trabajado con Canon con Nikon con Sony con Lumix y tampoco quiero hablarles de algo que no conozco pero sé que hay buenas cámaras así que también sé que ustedes van a tener la capacidad de ir a YouTube y buscar otras opciones ¿no? estas opciones que les dejo acá son netamente personales las que yo compraría las que más me gustan a mí y pues muchachos no se enojen si no nombré una cámara que a ustedes les guste ¿no? bueno muchachos estaba haciendo las compras que tenía pensadas un GorillaPod una maleta y una cámara ¿qué tipo de cámara? bueno es una cámara instantánea estas camaritas me parecen súper interesantes y creo que es buena para tener momentos que sean inolvidables así que por eso compré esta cámara ya en este momento me están ayudando con todo el tema del pago ah ok nice yes please please this this kit better no ok thank you listo ya compré lo que tenía que comprar aquí tengo el recibo simplemente voy abajo pago y mandan mis cosas por ese carrito que les había mostrado hace un rato en el principio del video van a mandar todo por ahí hi first of all thank you 7c 7c y ya y ya y ya acabé de comprar mis cosas thank you bye listo muchachos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado voy a estar un tiempo aquí en la ciudad de Nueva York así que me encantaría que me dejaran en la cajita de comentarios qué tipo de videos les gustaría ver acá ya hice mi primera sesión de fotos la próxima semana subiré ese video pero va a haber muchas más cosas así que quiero que me dejen aquí abajo en la cajita de comentarios qué les gustaría ver y eso sería todo por hoy ya voy feliz con mis compras los dejo con esa vista miren el Empire State increíble ¿no? chao muchachos chao muchachos chao chao y chau chao 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 Gracias.